visitantes florales y reproducción de plantas serbences asociadas al cultivo de maíz en Texcoco, Estado de México. Mi consejo particular está integrado por la doctora Heike Vintans, quien es mi consejera, y mis asesores el doctor Evandro Euscarga Mortera y el doctor Armando Aguirre Jaimes del INECOL. A manera de introducción, quiero mencionarles que las plantas se reproducen de dos formas, sexual y asexual. Nos vamos a centrar en la reproducción sexual, que hay de dos tipos, autogamia y halogamia. La autogamia es cuando el polen funda el óvulo de la misma flor o de otra flor de la misma planta, y esta puede ser obligada y facultativa. Obligada cuando las plantas únicamente producen semillas por autopolinización y facultativa, cuando además de autopolinizarse, pueden promover la polinización cruzada. Y la halogamia es cuando el polen fecunda el óvulo de otra flor de la misma especie en otra planta, y para esto requiere que el polen sea transportado a través de agentes polinizadores, dentro de los cuales tenemos los abióticos y bióticos. Dentro de los abióticos tenemos el viento y el agua. Sin embargo, el 80% de las familias de angiospermas utilizan vectores de tipo biótico, tales como abejas, mariposas, moscas, aves, murciélagos, polillas, entre otros animales. Sin embargo, estos no lo hacen de manera altruista, sino que las plantas desarrollaron un conjunto de características florales, atrayentes y recompensas para atraer a diferentes polinizadores. Y en 12 inflorescencias provenientes de diferentes plantas se aplicaron dos tratamientos, polinización abierta y autopolinización. El de polinización abierta consistió en que previo a la entesis se etiquetaron las inflorescencias y se dejaron así hasta la formación de frutos y semillas. Y el de autopolinización, igual previo a la entesis, se etiquetaron las inflorescencias y se embolsaron con bolsas de tela fina y se dejaron así hasta la formación de frutos y semillas. Posteriormente se contaron el número de semillas totales, semillas normales y vanas. Para separar las semillas normales y vanas se hizo una simple prueba. Se colocaron las semillas en un vasito de precipitados, se les adicionó agua, se agitaron y se esperaron unos minutos. Las que flotaban eran vanas y las que se quedaban en el fondo eran normales. Y el análisis estadístico se hizo con ANOVA, se probaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de la vaneanza. Si se había diferencias, se hizo una prueba de Tuki para ver en qué grupo estaban esas diferencias. Continuando con la fase 3, que fue la determinación del sistema de polinización de las especies serbenses. Aquí, previo a las observaciones, se hizo un reconocimiento y recolecta de la fauna polinizadora. Posteriormente, se hicieron observaciones in situ en 12 individuos por. Además, que en la muestra relativamente pequeña, pero que incluyó las especies más importantes de la región, hubo una menor proporción de especies autógamas obligadas en comparación con otras floras. Sin embargo, no podemos afirmar que las albenses mesoamericanas sí son analógamas, ya que solo estudiamos 10 especies. Hace falta tomar datos de más especies, quizá más sitios para poder afirmar este supuesto. ¿Cuál sería la siguiente cosa que usted se le ocurriría para su siguiente grado o para otro estudiante que se interesara por este tema? ¿Qué recomendaría ahora? ¿Cómo dividiría la medicina? Pues, ahora, para ver si realmente es un polinizador, pues quizá con más presupuesto se podría poner una videocámara y grabar el comportamiento del insecto. Además, capturarlos y ver realmente en qué parte de su cuerpo lleva el polinizador y con las observaciones, pues quizá tomar igual el tiempo y que tarda en la flor. Gracias. 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 Gracias.